¿Nos hacemos más conscientes? La gente va queriendo. Pero necesitamos más pilas de la gente y que la gente entienda que cuando llenas su botella de amor con todos los residuos que tiraría o que estarían en el medio ambiente vos después le das trabajo a gente y lo transformas nuevamente en algo que tiene valor. Sí, le damos cierre de ciclo a los plásticos a esos plásticos de un solo uso que terminan en un relleno sanitario en un curso de agua o incinerados y lo transformamos en un nuevo material que se llama madera plástica. Bien, esta madera, ¿qué características tiene? ¿Es resistente como la madera común o es más resistente? No hay que pintarla, ¿no? Eso es maravilloso, perdón que lo diga, pero imagínense no tener que pintar todos los años los muebles del patio o no tener que pintar todos los años esa madera que tiene un tipo de ex puede ser también. Totalmente, todo lo que te imagines en madera natural lo podés hacer con madera plástica con el beneficio de que es libre mantenimiento no se astilla, no absorbe humedad, no se pudre no se generan esos bichitos que ves siempre en la madera O sea que es una buena opción que además estamos usando para cuidar el planeta Totalmente Muchas gracias De nada Chau Chau Chau.